Delincuentes motorizados y armados robaron en una ferretería ubicada en el centro de Valledupar. Este hecho delictivo quedó grabado en cámaras de seguridad. Los actos delincuenciales no dan tregua en la capital del Cesar. A plena luz del día, los clientes de una ferretería ubicada en la carrera 11 con calle 20 fueron víctimas de un atracador que los despojó de una cadena de oro, celulares y una billetera, mientras le apuntaban con un arma de fuego. El asaltante entró al local comercial y con un actuar nervioso. Luego desenfundó un arma de fuego e intimidó a los presentes y les indicaba que les dieran sus pertenencias. Las víctimas no dudaron ni un segundo en entregar los elementos de valor y cedieron a las pretensiones del delincuente, quien tras lograr su objetivo, se marchó del sitio en compañía de otro sujeto que lo recogió a pocos metros del lugar. Esta acción vandálica quedó grabada en las cámaras de seguridad de la ferretería y en las imágenes se evidencia el rostro del delincuente, material visual que está siendo usado por las autoridades para lograr identificarlo. Más oportunidades lo que el pueblo necesita, más oportunidades para esta tierra bonita. Al consejo marca Darwin Mansbach Centro Democrático número 4 1 2 4 5 11 12 12 13 18